¡Hola coleccionistas! Se miren un nuevo video aquí en el Funko Lector MX Y hoy tenemos un video muy interesante porque vamos a conocer que son los Funkos ecológicos Así que acompáñenme en el intro y regresamos con el video Así es coleccionistas, como se los mencioné en el intro del video Funko hace figuras ecológicas para celebrar el Día de la Tierra Y para los que no sepan, el Día de la Tierra se celebra el 22 de abril de cada año Desde 1970 y básicamente este día, este Earth Day conmemora los esfuerzos, la concientización Los programas que ayudan a proteger los recursos naturales del planeta Y básicamente Funko se suma a esta iniciativa haciendo Funkos de Earth Day de materiales reciclados Desde la figura, el blister y la caja como tal de las figuras Y generalmente estos son personajes que tienen que ver o están relacionados con el medio ambiente Y comenzamos con, o la primera figura que salió me parece es Wally del 2018 Seguido por Eva en el 2019 Y después como que cambiaron un poquito este tono Y en 2021 nos vieron a Spirit Angle Que este si no me recuerdo era de material reciclado, tanto la caja como la figura Y tenemos algunos otros ejemplos como algunos de Pocahontas, otros de DC, entre algunos otros Y el día de hoy tenemos dos increíbles figuras Coleccionistas, el primer exclusivo de Earth Day es este Gandalf de White Que me encantó, está increíble que además es una figura glow in the dark Pero ahorita llegamos a esa parte Como pueden ver coleccionistas es de un material completamente diferente La caja obviamente es de material reciclado Y la diferencia es completamente abismal entre esta y las figuras regulares Es más, vamos por una rápido Aquí está Wish Eating Noodles Y como pueden ver es completamente diferente Obviamente el color blanco y la textura realmente también se siente muy muy diferente Este se siente un poco más estable, un poco más duro tal cual Vamos a ponerlo aquí Y mientras que este se siente mucho más endeble De hecho recuerdo que cuando lo vi en Box Launch Porque es exclusivo, se los acerco para que lo puedan ver la sticker Cuando lo encontré en Box Launch Tuve que hacer un poco de excavación Porque casi todas las figuras tenían detalles Obviamente el cartón es menos duro Entonces están un poco golpeadas Y nos trajimos a la colección el que más nos gustó Y como les decía coleccionistas Este es un Funko exclusivo de Box Launch Se los acerco para que lo puedan ver Y como pueden ver en el sticker también dice Earth Day Exclusive Básicamente estos Funkos solamente salen una vez Obviamente en el mes de abril que es cuando se celebra el Día de la Tierra Y no vuelven a sacar más en todo el año Y de hecho aquí atrás también podemos ver una leyenda que dice Going Green Se los acerco para que lo puedan ver con mayor detenimiento a coleccionistas Y me parece que alcancé a leer un 70% de material reciclado en la caja nada más No dice nada de la figura Entonces yo creo que en esta ocasión optaron por hacer las figuras con material regular Vamos a sacarlo rápidamente de su caja porque está increíble Ah, si es cierto coleccionistas dijimos que esta es una figura Glow in the Dark Pero no sé exactamente que es lo que veía Creo que nada más veía el báculo Pero vamos a sacarlo rápidamente Con mucho cuidado porque les digo que es un material muy, muy delicado Si, está muy, muy, muy en deble coleccionistas Me dio bastante, bastante miedo No lo puedo creer Está espectacular la figura Vamos a quitarle el primer blister Vamos a sacarlo de aquí No, lo siento coleccionistas No lo puedo creer Está brutal la figura Me encantó No lo puedo creer Tiene muchísimos, muchísimos aspectos adicionales Que levantan muchísimo la figura Como por ejemplo Wow, no lo puedo creer Me encantó Está como salpicones de tierra en la espada En la capa y en las botas Es algo brillante Me encantó Me encantó la figura Y creo que lo que más resalta de ella es obviamente La barba y el cabello Que sí tienen pues como una sensación de dinamismo Se están yendo como a la derecha Me gustó bastante Se los acerco también por atrás Que pueden ver una como No sé Pequeña cola de caballo Se ve brutal No lo puedo creer Me gustó muchísimo Y el molde también es una No lo puedo creer Está súper, súper bien pintado El molde muy bien definido El trabajo de pintura es excelente Uy La cabeza se mueve muy, muy fácilmente Vean coleccionistas Pero como que pega con el bastón de Gandalf Y ya no lo permite seguir, dar la vuelta completa Pero me encantó la figura Me parece que la única parte que es Glow in the Dark Es toda esta parte azul que se ve en el báculo Realmente no recuerdo de qué escena es el ¡No! ¡Coleccionistas! ¡No! 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 No sé si alcanza Ahorita voy a ver en la edición del video Si se cae una pieza Pero aquí se puede ver que le hace falta Un cacho de cabello No lo puedo creer Coleccionistas No lo noté cuando lo compramos en Box Launch No lo puedo creer ¡No! Bueno, ya ni modo coleccionistas Me sigue encantando la pieza Ni modo No lo puedo creer Ok, ahora sabemos que los Funkos se arman como modularmente Como que son muchas piezas de rompecabezas Porque aquí se puede ver claramente Que le hace falta un pedazo de cabello a Gandalf el blanco No lo puedo creer coleccionistas Vamos a ver como brilla en la oscuridad Y después a la base giratoria ¡No! Coleccionistas Antes de pasar a ver la segunda pieza No se les olvide participar en el giveaway Que estamos haciendo Con Limited Edition Patio Santa Fe Y nuestra amiga Ruth Por aquí arriba te voy a dejar el video Para que lo veas Participes Y tengas la oportunidad de ganarte Una de las dos piezas Que vamos a estar regalando Obviamente cortesía Del Limited Edition Patio Santa Fe El ganador del giveaway Se va a llevar a Enmu de Demon Slayer Y el segundo lugar A Starfire de Justice League Ambas exclusivas De las Amigo Comic Con 2022 Estas piezas Están increíbles Coleccionistas Muchísima suerte A todos ustedes Ahora sí coleccionistas Vamos a ver la segunda pieza De Earth Day Que está increíble Me encantó Y es esta Tefiti de Moana Me voló la cabeza Esta pieza Y como pueden ver Esta es una figura Exclusiva de Walmart Y aquí cambia un poco El sticker Este sí dice Earth Day 2022 Porque como se los digo Cada año Sacan nuevas figuras Para celebrar O conmemorar este día Vamos a sacarlo rápidamente O bueno En la parte de atrás Puedo ver de nuevo El Coin Green O si es un poco más verdes Que de nuevo Vemos el 70% De material reciclado En la caja Y básicamente Se siente igual Que la otra Un poco endeble Esperemos que en este No se haya perdido Ninguna pieza Como en el Gandalf Porque no encontramos La pieza Eso fue muy muy triste Pero vamos a Sacarlo Lo que me llamó mucho La atención de esta figura Es que Combin Uy Es que combina O la combina Con una versión Float De Tefiti Me voló la cabeza Y coleccionistas Como les decía Que es un material Muy muy frágil Se los acerco Para que lo puedan ver Porque justamente Solo de abrirlo Espero que se alcance A percibir La solapa Ya se lastimó Un poquito Entonces Les recomiendo Que al menos Para estos Funkos De Earth Day Sean extremadamente Cuidadosos Y más con este tipo De Funkos Que son los Float Así que vamos a sacarlo No lo puedo creer Está Espectacular Me encantó Y creo que esta figura Si va muchísimo Con este mensaje De cuidemos los recursos Etcétera Porque Si no mal recuerdo La película de Moana Justamente Tefiti Es como esta Diosa de la naturaleza O algo parecido Pero me encantó Podemos Ok Está increíble Coleccionistas La cara De Tefiti Es la de Un Funko regular O sea Es únicamente De vinil También las manos Y el resto De la figura Ya se siente La textura Float O como de terciopelo Me encantó Coleccionistas Está Brutal Es una figura Bastante voluminosa Y definitivamente También pesa Muchísimo En la parte de atrás Podemos ver Que resaltan muchísimo Estos como arreglos florales Que les pusieron A digamos La base del vestido Y también Como a su Tiara Está espectacular También me gusta mucho El detalle De sus pestañas Como para Darles esa sensación De que es un Funko femenino Se los acerco Para que lo puedan ver Está increíble Y la base Se siente Espectacular El cabello También se ve Muy muy bien Y me gusta muchísimo Que conforme va llegando A la parte final Como que se ve Una textura Un poco más De agolera Tal cual O sea Como un bosque Se los acerco Y espero que se alcance A percibir Lo que Les estoy diciendo Con tal luz Porque está Espectacular Me encantó La figura No sé si la aguante La base giratoria Pero vamos a ponerla Bueno coleccionistas Eso ha sido todo Por el video de esta semana En los comentarios Déjame saber Que es lo que opinas Sobre estos Funkos Del Earth Day Que te acabo de mostrar El día de hoy Y si te gustó el video Dale like Suscríbete al canal Y compártelo Con otro coleccionista Nos vemos la próxima semana Aquí en The Funko Elector MX Hasta la próxima Hasta la próxima